Arco, arco para hacer un headshot, un arco, headshot, headshot, madre mía, ahí está, no tengo flechas, no tengo flechas, 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 por favor, flechas, flechas, un headshot, un headshot, pum, 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 no Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Y nos encontramos con un paquete de texturas que te quedas todo loco, sabes, te quedas impactado, impresionado, sorprendido, bueno ya Es un paquete de texturas de CSGO, con armas, con pistolas, con sniper, con navajas y todo ese rollo, sabes, así que vamos a empezar con la primera partida Y pues, comencemos con el video Uy chicos, estamos de vuelta en la primera partida, este paquete de texturas, primero he de aclarar que va un lag que te cagas, pero por dos, sabes, un lag impresionante LOL, si me salió, si, nunca me salió eso y ahora que estoy grabando si me salió, genial, mira, pues genial Madre mía el lag, madre mía, madre mía, nunca suelo jugar tan laggeado y ahora, madre mía, a ver, a ver, vamos a solucionar esto ¿Cómo se soluciona? Muy fácil, eh, ajustes de gráficos y a la pequeña, sabes, así, mero, ¿pa' qué necesito más? ¿Para qué? Le subí el volumen al Minecraft para que se escuchara más los, todo este show Y a ver, a ver si lo puse en una, estos son bolas de nieve, a ver, a ver, ¿a poco? A ver No inventes, no inventes, estos sí se pasaron, eh, se pasaron los, los cracks Hasta el puntero lo pusieron diferente, hasta el punterico lo pusieron diferente ¿Qué onda, crack? ¿Qué onda? Ay, madre mía, que me, que me quito toda la vida No, 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 ten compasión contra mí porque no tengo, no tengo, o sea, tengo mucho lag ¡No! Ah, eres suscriptor, vente, crack, vente, yo te tomo la foto contigo, pero no tengo manzana ¿Tendrás una manzana para mí? ¿O no? Ah, no, madre mía, madre mía A ver, vamos a tirar a este compañero de aquí Vamos a tirar, oye, no ha activado lo que vienen siendo los corazoncillos de, de, del, ¿cómo se dice? Damage Indicator, ¿por qué? Madre mía No te salió, crack ¿Qué onda? ¿Qué onda contigo? ¿Te tiro o qué? A tu casa, a tu casa, a ver, a ver, vamos a tirarlo a su casa, ¿no? Vamos, ay, madre mía, pues, pues es que yo estaba cansado Mejor yo voy, me, me voy para mi casa, ¿no? Aquí lo interesante es encontrar lo que viene siendo un arco ¿Cómo que un arco? Sí, sí, se van a quedar, pero locos O sea, impresionados Es que está muy pirata, seguramente ya lo vieron Pero otros, otros más, no creo que lo hayan visto, ¿sabes? No creo que todos ya hayan visto este texto, ¿sabes? Está muy, muy OP A ver, vamos a venir para acá Y un arquito, por favor Es lo único que pido para esta partida Un arco Un arco, madre, pues, pues no me lo dieron Pues no me lo dieron Ok, ok, tendré que luchar para uno, ¿verdad? Esto es espada de madera Y voy a luchar con esto porque creo que quita más, ¿sabes? Vamos, ay, no tengo arco No tengo arco Espérate, espérate Vamos, vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a calmarnos principalmente Aquí, aquí sí hay, aquí sí hay ¡Oh! ¡No! ¡No te creo! ¡No te! O sea, es un mugre salto de un bloque y me caigo ¿Soy tan subnormal? ¿En serio soy tan subnormal? Lo único que sepan que no me voy a arrepentir Que no me voy a rendir en buscar un arco Eh, ¿y por qué un arco? Porque es un Una completa locura Un arco, por favor ¿Por qué no me toca esto de que es de oro? Cuatro de daño Pues esto quita más, yo creo Porque miren, miren, miren ¡Hijo no! ¡Hijo no! ¡Miren, miren! ¡Hijo de Sumais! ¡Hijo de Sumais! Con esto revienta a todo mundo, ¿sabes? Eh, vamos a ir para allá Para allá, compañeros Y... Oye, se me establecieron más o menos los FPS, ¿sabes? ¡No brinques! ¡No! ¡Maldito hijos! ¡Ah, te caíste! Por subnormal, crack Por subnormal Vamos a ir para... Vamos al medio Sí, vamos al medio Para buscar lo que viene siendo un arquillo Ah, mira, hasta tengo un cubeta de agua A mover A mover A mover Y último salto What the drop ¡Ep! ¡Cubo! ¿Acaso estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Pero qué le pasa a Cubo? O sea, de un momento a otro Se vuelve noob Porque si... Oye, ahora que me acuerdo Hay un kit de arco, ¿no? Es que pusieron... ¿Con qué razón? Están poniendo no proyectiles ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! Mira, los voy a reventar a todos porque pusieron eso A ver, ¿quién lo puso? ¿Quién lo puso? A ver, déjenme checo Déjenme checo Voy a poner esto ¡Miren! ¡Hijo no! Espada Esto no es una espada Esto es una navaja, compañero Eh... O no sé cómo se le llama Creo que sí, ¿sabes? Y hasta la manzana tiene textura, ¿sabes? Hasta la manzanita tiene textura Vamos a ir para allá Voy para allá con el compi este Que es mi compañero, ¿sabes? Es mi amiguito ¿Qué onda? En realidad no, ¿sabes? Por eso lo voy a matar ¡No! No tengo armadura No tengo armadura No tengo... Pero no me importa ¡Oh, que lo maté! O sea, sí tengo armadura Pero no tengo full armadura Esto aquí Y ya voy casi full, compañero Ya casi voy full A ver, antes de que me pregunten ¿Cuál es ese texture pack? Pues miren, compañeros En la descripción Les voy a dejar lo que viene siendo La información del texture pack Esto es mejor Esto es mejor Eh... ¿Por qué me voy al cielo? No Vamos por acá Por acá Por aquí Y ahí está perfecto Siento como que va a 30 FPS En mi juego Pero... ¡No! 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 Ya me quería matar Yo me quería matar Porque tenemos que encontrar ese arco Sí Por eso Por eso nada más No crean que me caí Obviamente no, compañeros No, claro que no ¡Neta! ¡Neta! Solo pido Que no pongan Eh... ¿Cómo se llama? Lo... El... El kit... El... El modo de no proyectiles Porque si me quitan mi arquito ¡Hijo no! Los voy a reventar A ver, a ver Un arco Un arco ¿Cómo puedo ver si pusieron esa modalidad? No, no proyectiles Me cago en su madre En su madre En su madre... A ver A ver A ver ¿Quién puso eso? ¿Quién? Tú fuiste, ¿verdad? Tú fuiste Déjame, déjame hoy contigo Y a ver si aprendes así la lección, compañero A ver si aprendes la lección Porque... Porque eso no se hace... Eso no se me hace, compañero Eso no se me hace No, se me hace correcto, compañero Crack Órale Hasta luego A ver ¿O quién fue? Si tú no fuiste Mira, voy a ir a por el otro Voy a poner escaleras aquí Porque... Porque no quiero desordenar la... La... El lugar Ay, madre mía Pues me estaban haciendo un brisil Y se cayó O no sé si este chico de aquí Era todo un rusher pro 4K 8... 8K18 A ver, vente para acá Vente, crack Vente Necesito... O me podría hacer un arco No, ¿verdad? Aquí no hay telarañas No, ni mal No puedo Eh... Filo 2 Espada de oro Madre mía Madre mía Miren, miren nomás Miren... Ay, espérate Se me peta Se me peta Miren nomás Hijo, no Perfecto, eh Perfecto Venga, vamos a ver Contra quién vamos Porque no se acerca aquí A nadie, ¿sabes? Todos me tienen miedo Tú, crack Ahí tienes armadura de diamante Y sabes hacer brisil Creo que me va a matar, eh Creo que me va a matar ¿Que me va a matar? Claro que no, compañeros Claro que no ¿Cómo tienes armadura de diamante? Si se supone Que son cofres básicos Y bueno, chicos Después de 20.000 partidas Parece que ya pusieron El modo de proyectil Parece que ya lo pusieron, eh No estoy seguro Así que Compañeros Es el momento De lo épico It's the moment, compañeros It's the moment Según yo pusieron Proyectiles normales Así que Vamos a ver Vamos a ver Eh... Pues de momento no me tocó Así que vamos a ir al medio Pero corriendo, ¿sabes? No vamos a ir a por otro Vamos a ir al medio Bueno, este no es el medio Pero... Pero me entienden, ¿sabes? Me entienden Vamos para allá Vamos a calmarnos Esto de aquí Y... 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 Arco Arco No Joder Me cago en su madre A ver Espérense Espérense Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Que también está difícil de encontrar un arco Eh... Arco ¡Hijo no! ¡Hijo no! Ya te moriste, compañero Ya te moriste ¡Pum! ¡Ve en la cara! ¡Pum! Espérate, espérate ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí Headshot ¡Pum! Headshot ¡Pum! ¡Pum! ¡No! 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 Espérate, espérate, espérate Vamos a calmarnos ¡Ja, ja, ja! Espérate Espérate ¿A por qué vamos? ¿A por qué vamos? ¡Tú! ¡Tú! ¡Pum! ¡In the face! ¡Pum! ¡No! Ya no tengo flechas ¿Qué día? Ya no tengo balas Vamos a ir por... Por... Por balas Vamos a ir por balas Esto aquí Aquí, aquí, aquí Ahí balas, ahí balas ¡Sí! ¡Venga, crack! ¡Tú! ¡En tu! ¡No! ¡Se la guió! ¡Se la guió! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer algo épico! Eh... 180 Headshot ¡Pum! Ahí No me dio Espérate Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Que ya me emociono Espérate Van a ser puentes Van a ser puentes ¡No tengo flechas! ¡Eh! Flechas, por favor ¡Flechas! Es lo único que pido Por favor No, flechas no que diga Eh... Balas Sí, balas Balas Balas, ahí está ¿Las vieron? ¿Las vieron? ¿Las vieron? Mira, tú, 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 tú ¡En de cara! ¡En de cara! ¡Headshot! ¡Pum! Lo maté Hasta luego, crack Vamos a ir a por el otro ¡Vamos! ¡No! Ya quería hacerle headshot al otro ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y bueno, mira Estamos de vuelta En la siguiente partida Cuesta Poder encontrar una partida En donde no haya Una persona Que ponga El mugre modo De no proyectiles ¿Sabes? Cuesta Cuesta lo suyo ¿Sabes? Aquí ¡Hijo no! ¡Hijo no! Empezamos bien Empezamos con ganas ¿Sabes? A ver ¿A quién le hago un Un headshot? A ver, a ver Headshot A ver ¿Quién se acerca? ¿Quién se debe acercarse? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡In the face! Ahí no Espérate, espérate ¿Dónde? 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 Hay las alertas De los directos ¡Ja, ja, ja! Ay, disculpen compañeros Ay, disculpen Eh... Quiero que haga puente uno Y... Y le hago un Ay, madre mía No te salió compañero ¡No me mires! ¡No me mires! ¡Pum! ¡In the face! ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste? Le hice un headshot ¿Sabes? Se quedó todo loco Vamos, vamos Vamos a calmarnos Vamos a relajarnos un poco ¿No? Que ya Ya me emocioné demasiado Con ese texture pack Esto aquí Y... Si tienen Algún otro texture pack Más o menos de esta dinámica O sea Como que muy diferente a lo normal Me gustaría que me lo dijeran, eh Y miren, miren Miren esto Cómo se ve de raro Miren esto Cómo se ve de raro Cuando apunto Ah, no Ahí van a hacer puente Ahí van a hacer puente Venga, crack Hasta la próxima ¡Uy! ¡No! Si me vio Hasta la próxima Dije Madre mía Ay, si me vio ¿Qué onda, crack? ¿Cómo te va? Miren, miren Quieren que vean esto Ay, ya no tengo flechas Madre mía Bueno, vamos a ir por flechas Vamos a ir por flechas Por flechas Por balas Es que, es que me equivoco, compañeros Me equivoco Ahí disculpen El retardo El retraso A ver, esto por aquí Y... ¿Dónde hay otro cofre? Mira, mira Vamos a reventar esto de aquí Espérate, espérate Espérate, espérate Vente, vente Acércate, acércate Flechas, flechas Flechas Eh, que diga, balas Es que, es que me confundo, ¿sabes? Me confundo A ver ¿Qué viene? ¿Se viene? ¿El otro de ahí? No, no ¿Nadie viene? Hay uno en el medio Ok Pero vamos a ir A por ese chico de allá Vamos a ir por ese chico de ahí Pero me voy a comer una manzana Una manzanita Que nunca viene mal, compañeros Nunca viene mal una manzana Algo nutritivo, ¿sabes? Algo nutritivillo Vente, crack ¿Qué onda? ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste? Todo loco, ¿verdad? Todo loco ¿Qué dijiste? El cubo ya me va a rectear No me pongas lava No me pongas lava, crack No me pongas lava No me pongas lava Ahora, Gigi Espérate, espérate Vamos, vamos, vamos Ahora sí quiero enseñarles Lo que les quería decir Espérate, espérate Vamos a hacer headshots para allá ¡Pum! Miren, miren, miren Esto de aquí les quería enseñar ¿Cómo se ve? Se ve todo epic Se ve todo epic Eh, o sea, como que se ve un bloque Algo raro atrás cuando disparas Espérate, espérate No, no, no Que me vienen, que me vienen Que me vienen, que me vienen Eh, eh, que me vienen, que me vienen Headshot ¡No! ¡No! Venga, venga, crack Venga, crack A ver si para la... ¡No! Ahí está Vamos a relajarnos Rejalemos Relajemos Lo que viene siendo el body Eh, no me puse ni siquiera La armadura del que maté ahorita Ahí está 48 balas que tengo ¡Toma! ¡In the face! ¡No! No tengo vida No tengo vida No tengo vida Vamos a calmarnos ¡Toma! ¡In the fucking face! ¡Toma! Eh, eh, eh Vamos, vamos Acércate un poquito más Tégate un poco más Tégate un poco más ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Impresionado, ¿no? Impactado ¡Sorprendido! ¡Toma! ¡Que lo matamos! ¡Que lo matamos! ¡Que lo matamos! ¡A ver! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! ¡Que se acerque! ¡Que se asoma! ¡Que se asoma! ¡Pum! ¡Le di! ¿Le di o no? ¡Toma! Aquí campeándola, ¿sabes? ¡Toma, toma, toma! ¡Que se acerca! ¡Pum! ¡Que se acerca! ¡Que se acerca! ¡Pum! ¡Pum! ¿Cuánta vida tendrá? ¿Cuánta? Madre mía, que me dio en toda la cara Eh... A ver, tú Tú, tú Espérate, déjame te doy en un ojo mejor A ver si te quita más vida ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a hacer un puente para allá mejor, ¿no? Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a relajar lo que viene siendo el body El body, el cuerpo y la... ¡Ay! ¡Pérate! ¡Pérate, crack! Espérate que no tengo un cubo de agua Ah, no, sí tengo un cubo de agua Eje, ejé, ejé Jeje 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 A ver, ¿que se viene? ¿Que se viene por mi puente? ¿Que se viene por mi puente el crack? ¡Pum! ¡In the face! ¡Pum! ¡In the... ¡Ay! Déjame te doy en la rodilla, crack ¡Toma! En la rodilla ¿Cuánta vida tienes? ¿No se te puede ver? A ver, a ver No, no se le debe Ahí está, ahí está La tiene toda La tiene todita completita, compañeros Vamos a hacer por aquí Y... ¡Tú, crack! Esta es una guerra impresionante, ¿sabes? El 2K18 del Minecraft En pistola ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! A lo que estuviste, crack A lo que estuviste Espérate, déjame como una manzana Es que me da hambre muy rápido No sé por qué ¡Ay, madre mía! Madre mía que me caigo solo ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Espérate, espérate ¿Qué tal si lo dejamos bajar? ¿Qué tal si lo dejamos bajar? Digo Digo Es una opinión No es que me vaya a matar No, no Claro que no ¡Uf! ¡Uf! No es que me vaya a matar Creo que no Vamos a ir a por este chico de acá Y luego vamos a por el de allá ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, Ishawn? Una idea bastante... Genial, ¿no? A ver, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Que me caigo Que me caigo Espérate Este chico de aquí se me hace que es nuevo En el... In the world of Minecraft Porque... Como que está muy despistadete ¿Sabes? ¿Cómo le hacemos contigo? ¿Tengo un asha? Sí Tengo un ashita Espérate Pero primero que nada Una granada ¡Pum! Ahí Una granada ¡Pum! ¿Cómo te quedaste? Otra granada Espérate, espérate Ahí, aquí se aturó la granada Ahora sí Bombas de humo Y... ¡No! ¡No! No me jodas No me jodas ¿Qué tecliste que ibas a ganar? Pues no, compañero No Eh... A ver ¿Viene por acá arriba? ¿Viene? 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 No, ¿verdad? Sniper Sniper A tope Espérate, espérate ¿Dónde viene? ¡Toma! In the cara In the face In the face In the world In the China ¡Ja, ja, ja! GG 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 Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Como vieron Fue un video bastante Bastante diferente a los demás Fue muy divertido, eh Les recalco Si quieren descargar el texture pack Se los voy a dejar en la descripción Por si Por si quieren intentarlo ¿Sabes? Aunque les digo que les bajo los FPS Increíblemente Así que nada, compañeros Esto ha sido todo por el video del día de hoy Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y ¡Hasta luego!